Y un bonito saludo Hasta la Unión Americana Y nos baja en California Uy, uy, uy Pichiquechita tu puyuna Nakulizo, tin amigoy Pichiquechita tu puyuna Nakulizo, tin amigoy Da bindi ba, shakuyo xao Shakotu iya kokosini Da bindi ba, shakotu iya kokosini Abanantati koño yo Tu bindi ba, kanyolo yo Abanantati koño yo Tu bindi ba, kanyolo yo Kwiya kwiya nuka nubiko Y la yo que la tuyta shashi Kwiya kwiya nuka nubiko Y la yo que la tuyta shashi Especialmente para toda la gente de Jicaran Y la yo que la tuyta shashi Y la yo que la tuyta shashi Tanishayu inga shiyo Y la yo que la tuyta shashi Y la yo que la tuyta shashi Tanishayu inga shiyo Y la yo que la tuyta shashi Da shikana, gru poño yo Y la yo que la tuyta shashi Tanishayu inga shashi Y la yo que la tuyta shashi Que se encuentra Madera, California Todas las familias Cervantes